Hoy partió la campaña para la prevención del VIH-SIDA en la región de Tarapacá, donde durante el mes de diciembre habrán dos puntos para realizarse el test rápido, la Cruz Roja los miércoles y los viernes, así como el Hospital Regional los lunes, martes y jueves. Según las cifras aportadas por el LACEREMI de Salud, en la región hay 832 personas que viven con VIH y de ellas 805 reciben el tratamiento. Para todos es bien sabido que la región de Tarapacá tiene altas tasas de incidencia o de notificación de enfermedades, digamos de transmisión sexual y en la práctica, por lo menos hasta el año 2018, seguíamos ostentando el segundo lugar en términos de las notificaciones de tasas de VIH en la población. El mensaje de esta campaña se enfoca en lo positivo de hacerse el test. Lo positivo de saber que uno está sano o uno está viviendo con VIH y por lo tanto en ese sentido es positivo saber y al ser positivo saber es positivo hacerse el examen rápido de VIH y por otro lado es positivo protegerse. Hay alianzas de colaboración con el Colegio de Matronas. Nosotros también estamos trabajando como colegio en la pastoral de la Madre Josefa, también hemos ido a la pastoral migrante y hoy estamos, no es cierto, en el hospital en esta semana. Ha sido muy fructífero estar en el hospital, hay mucha gente interesada que ha acudido espontáneamente a solicitarlo y para nosotros ya ese es un gran trabajo como matronas y matrones de Chile, porque nosotros en gran parte llevamos la salud sexual y reproductiva de las personas, hombres, mujeres, trans, personas diversas. La Cruz Roja presta sus instalaciones para realizar el test rápido los miércoles de 10 a 13 horas y los viernes de 13 a 17 horas. La Cruz Roja ha estado dispuesta a trabajar con la Seremia de Salud y no es la primera vez. Estamos felices de estar apoyando esta actividad que es beneficio para toda la comunidad y aquí viene mucha gente que son de paso, entonces acá es donde se aprovecha sacar el examen toda la gente. Ha tenido bastante público. El test rápido es el primer paso para poder acceder al tratamiento en caso de resultar positivo. El test rápido es un screening que en la práctica lo que hace es solamente detectar si la persona resultó reactivo o no al virus del VIH, pero todo el análisis de confirmación se tiene que hacer a través de una muestra venosa que en la práctica se remite al ISP y el ISP entrega la confirmación final y el ingreso a tratamiento. El Ministerio de la Salud habilitó una página web llamada expositivosaber.minsal.cl donde las personas podrán acceder a toda la información sobre el VIH. Allí también están las cápsulas informativas diseñadas para la campaña de prevención que se desarrollará durante todo el verano.